Bueno, primeramente, extender un cordial saludo, doctoras y doctores. El día, en esta oportunidad, el día de hoy, nos convoca un tema muy importante dentro del litigio penal, que son los alegatos de apertura. Dentro de este tema, es importante razonar y aterrizar en lo siguiente. No podemos simplemente llamar alegatos de apertura como una poesía, como una simple promesa que se hace al magistrado o a los magistrados, o como un simple prologómeno que podemos hacer frente a un juicio o una instalación de juicio oral. ¿Qué es importante, desde mi punto de vista, respecto de los alegatos de apertura? Y acá hay este tema que para mí reviste fundamental importancia, que es el mensaje. Claro, ¿por qué? El Código Procesal Penal señala que el proceso penal es público, es oral y es contradictorio. Por lo tanto, va a importar mucho qué es lo que la otra persona o el receptor capte de mi mensaje. Si va a ser en realidad como yo quiero transmitirlo. En sencillas palabras, representante del Ministerio Público, ¿qué es lo que busca? Frente a la instalación o frente a un juicio oral, va a buscar una condena que se pronuncie el juez unipersonal o colegiado sobre la responsabilidad penal. Va a buscar enervar aquel principio de inocencia que le asiste al imputado. A eso está direccionado el mensaje. Pero vayamos a la otra, al otro lado de esta relación tripartita, donde encontramos al abogado. Y el abogado defensor, ¿qué es lo que va a buscar? Definitivamente todos vamos a convenir en decir una absolución, claro. O la presunción de inocencia, respaldarme desde una teoría del caso pasiva en la presunción de inocencia. Pero en esencia, eso es lo que vamos a buscar frente a un proceso penal. Pero doctora, ¿por qué nos habla del mensaje? ¿Por qué es importante el mensaje? El mensaje es importante porque, repito, yo debo de cuidar que la otra persona capte lo que yo estoy transmitiendo. Que se quede con ese mensaje. Porque ustedes sabrán, desde un aspecto, desde un aspecto básico de lo que involucra la comunicación, vamos a tener un emisor que va a codificar, un receptor que va a descodificar y vamos a tener el feedback. Y precisamente este feedback es alusión a ello. A asegurarnos que la otra parte, que el receptor, en este caso el juez, reciba tanto de mi mensaje como yo quiero que sea captado. Me postulas tú un tema de atipicidad de la conducta, correcto. Me postulas una excepción y procedencia de acción, correcto. Entre otras posiciones procesales. Entonces voy a cuidar ello con mi mensaje y también voy a devolver al otro la comprensión de los hechos. Este procedimiento, doctoras y doctores, llamamos el FIT, va. Herbo, resalto, es importante, la armonía que tiene que haber entre el lenguaje verbal o la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Pero, doctora, no estamos en Estados Unidos, acá no hay alegatos de apertura dramáticos. Sí, pero es importante, doctoras y doctores, en tus alegatos de apertura, lo siguiente. Una comunicación persuasiva. Entenderá que los jueces quizás probablemente estén cansados de escucharnos a los abogados. ¿Por qué tenemos una sola línea? Que ya saben qué van a decir, que ya se anteponen, predisponen a ese discurso prometedor que involucra a los alegatos de apertura. ¿Pero qué tenemos de buscar en toda la etapa del juicio oral, propiamente? Porque ahí es donde reviste un rol protagónico los alegatos de apertura. Tenemos que buscar una comunicación persuasiva. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Porque nuestro sistema procesal penal es donde obra, donde rige, donde prima la oralidad, la inmediación, el contacto que tengo con el fiscal, que tengo con los testigos, que tengo con el juez. Esa comunicación que voy a tener con el juez, es el que le voy a decir, que le estoy prometiendo. ¿Cómo se lo voy a prometer? Tiene que hacer una alocución retórica con abundante oratoria, ¿no? Aquí hay un punto importante también, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bien una comunicación persuasiva, porque no solo es un principio del proceso penal. Doctoras y doctores, es una obligación. ¿De quiénes? De nosotros. De los sujetos procesales. Ministerio público, el procurador público, el tercero civil responsable, el actor civil, la defensa técnica. Es una obligación. Y acá viene este tema, porque tenemos que persuadir al juez. ¿Para qué? Para que amplíe nuestra pretensión. Y no sé si se percatan ahí, quizá, ese engarzamiento que hay entre el mensaje, lo que involucra el mensaje. ¿Correcto? Y esta comunicación persuasiva, per se. Claro. Persuadir. Definimos que es persuadir para entender mejor. Va a involucrar, desde una definición básica, el conseguir con argumentos que una persona actúe o piense en modo determinado. Y espero, Gruyo, decirles que es el que voy a buscar yo, si soy ministerio público, que se le condene a una pena privativa de libertad suspendida, lo que correspondiese. Y como abogado defensor, ¿qué es lo que voy a buscar? Que se le absuelva, o en todo caso, que reciba una condena menor. Si soy actor civil, ¿qué voy a buscar? Esa compensación económica. Que se me ampare la pretensión civil. Que se me ampare la pretensión civil fundada en todos los daños que se pueda acreditar. Y así, eso es persuadir. Captar la atención, en este caso del receptor, ¿para qué? Para que entiende el mensaje que yo estoy planteando. Asimismo también, doctoras y doctores, porque la comunicación persuasiva va a habilitarnos a desarrollar destrezas y habilidades de comunicación. Que hoy por hoy denominamos cartas de litigación oral, propiamente. Claro, nuestro proceso, nuestro sistema es estrictamente oral. Y los alegatos de apertura no es que nosotros vayamos a audiencia, salvo el Ministerio Público, que tiene que sustentar, de acuerdo a la acusación, es que leamos un mensaje. Yo no podría decirles los alegatos de apertura a la comunicación persuasiva, porque es nuestro sistema procesal penal, primer derecho a la realidad, no es una obligación de los sujetos procesales, ¿verdad? No se trata de una poesía, de una paporreta, no se trata de un mensaje dado de una forma sin importancia. Los alegatos de apertura, quiero resaltar, doctoras y doctores, y hacer hincapié de manera reiterativa, involucra, sí o sí, una comunicación persuasiva. Donde yo debo de tener en mente, cuidar mi feedback, mi mensaje, ¿qué quiero que me entiende el juez? Que lo va a tener que absolver, pero ¿por qué lo va a tener que absolver? Que no hay delito, pero ¿por qué no hay delito? Que actuó bajo legítima defensa, pero ¿por qué? O que actuó bajo un error de prohibición, un error de tipo, vencible, invencible, ¿qué sé yo? Que no es autor, simplemente fue un cómplice secundario, ¿qué sé yo cuál sea la posición de defensa? Y es importante la comunicación, no solo se trata de definir qué son los alegatos de apertura, porque creyera yo que ese concepto ya lo manejamos. Lo que yo quiero hacer énfasis, doctoras y doctores, es en la comunicación persuasiva, en esa armonía que tiene que haber en la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y ahí vienen estas tres frases, que siempre las cito, me parecen importantes. Las siguientes. La brevedad del discurso es el manjar de los jueces. Totalmente cierto. No hay una segunda oportunidad para generar una buena impresión. No hay talento más valioso de usar dos palabras cuando basta una. ¿Por qué? Empecemos con la frase del medio. No hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Porque entiéndense que los alegatos de apertura va a ser mi primera presentación, mi primer contacto, mi primera oportunidad, en donde voy a estar con el juez transmitiendo mi teoría del caso, que la voy a sustentar sin error porque no tiene que haber error y eso será otro tema para desarrollar durante todo el juicio. Esa congruencia, esa armonía, esa veracidad, esa lucididad, es lo que tiene que revestir mi teoría del caso. Breve. ¿Y por qué breve? Justo ahora voy a proyectar un video de unos alegatos de apertura que en lo particular son de mi agrado. Y donde podemos ver plasmano cómo deberían ser los alegatos de apertura, como el petitorio, breve, conciso y puntual, concreto. Es así, doctoras y doctores, que, por ejemplo, en este caso, en esta película, no sé si seguramente algunos lo vieron, y se las recomiendo, vencedores o vencidos, una película de 1961, el Ministerio Público sustenta los alegatos de apertura en dos minutos treinta y nueve segundos. Yo sé que es diferente con nuestra legislación, nuestra legislación norteamericana, pero pregunto yo, ¿no es acaso que sustentamos oralmente a través de una comunicación persuasiva nuestra teoría del caso? ¿No es acaso que estamos frente a un sistema de interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, dentro del desarrollo de un proceso penal? Claro, es importante, es importante esto. La brevedad del discurso es el manjar de los procesos. Por ello la mención de este caso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el abogado defensor que sustenta su posición en tres minutos treinta y cuatro segundos. Y ahora sí, este caso que es un minuto y medio, los alegatos de la fiscalía y alegatos del abogado defensor. A ver, lo vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Alegatos de apertura del abogado defensor. Alegatos de apertura 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 apertura, es un minuto diez segundos, y para el abogado defensor, cincuenta y nueve segundos. He descrito lo que cada uno dice, para que lo podamos ver en texto, y desde mi punto de vista, son alegatos de apertura que, en efecto, postulados desde la posición del Ministerio Público, son asertivos, pero postulados desde la defensa técnica, particularmente, son mucho de mi agrado. Es el Ministerio Público. En conclusión, este caso es el caso de un depredador. Me gusta seccionarlo por momentos porque creo que es más entendible, ¿no? Por eso que los alegatos de apertura siempre considero, yo recomiendo seccionarlo por tiempos, así como se hicieron los alegatos de apertura en el caso de Filadelfia, la película de Filadelfia, por momentos, por tiempos, por circunstancias, para que sea más entendible. Esa noche del 6 de marzo, Luis salió a buscar a su presa. Ahora vamos a oír sobre la víctima y su estilo de vida, que nosotros no excusamos, pero todos deben recordar que cualquiera puede ser la víctima de un crimen violento. El caso está claro, es sencillo. Un hombre atacó a una mujer en un hogar para violarla y matarla, y solo por la gracia de Dios, ella sigue aquí para contar su historia. Me quedo con esto, con el punto 4. Con este punto 4, yo puedo hacer mi idea del caso. Ah, probablemente un presunto feminicidio en su hogar, y también violación sexual, ¿no? Pero no, esto, esta propuesta fáctica del Ministerio Público hace ver de qué trata el caso, que va a aprobar en juicio una mujer que, gracias a Dios, se libró de la muerte, se libró de una violación sexual. Eso, el Ministerio Público, ¿con qué lo aprobará? Pero ese hecho va a fundamentar, ese hecho va a sustentar. ¿Qué dice el abogado defensor? Damas y caballeros, me llamo Michael y represento a Luis. El señor Milton no quiere usar la palabra prostituta cuando se refiere a la presunta víctima de Luis. No hace falta, ¿cómo lanza el mensaje? Ya lo dijo, pero dice acá, falta, porque este caso no es acerca de cómo se gana ella la vida, este caso es acerca de sus actos. Cuatro y cinco son los puntos más importantes. Miren lo que dice, ella ve a un hombre joven con indicios de riqueza como una manera de progresar y lo elige como blanco. Pero ella no contaba con ustedes. Ustedes analizarán los hechos y dejarán que su sentido común les diga quién es la verdadera depredadora en este caso. Puntual. La postulación del Ministerio Público en cuanto a hechos propiamente y la postulación de la defensa son clarísimas sin nápice de duda, porque uno dice que presuntamente hay una víctima que se ha librado de la de una agresión sexual y de una muerte, sin embargo, la otra posición es que no. Más bien, quien se quiso aprovechar del supuesto imputado es la víctima por su condición de riqueza, por sus indicios de riqueza, porque ve una manera de progresar y lo elige como blanco, importante, clarísimo. Y es lo que nosotros deberíamos de plantear en nuestros casos, que se entienda a dónde, qué es lo que he hecho, quiero probar, qué he hecho voy a probar durante todo el juicio. Quiso meterle al juez, pero prometerle con coherencia, con lógica, con veracidad, soportado, porque ojo, este alegato de apertura va a estar sustentado en una teoría del caso. Y ojo, repito, esta teoría del caso va a estar sustentado en evidencia, en elementos de convicción, de cargo, de descargo. Claro, yo no puedo ir a jugar con dos, tres teorías al despacho, no puedo. No puedo decir que era legítima defensa y después puedo postular otra eximente responsabilidad. Entonces, para que mi teoría del caso sea sin lugar a error y sea eficiente, tengo que trabajar en base a la evidencia. Es por eso que en un inicio lo que hacemos nosotros es construir hipótesis más que una teoría. La teoría final propiamente, la que voy a decir en los alegatos de apertura, cuando yo estoy convencido que no hay delito y lo voy a aprobar porque tengo elementos de convicción, ya sea de cargo, por parte del Ministerio Público o de parte mía, que corroburan esa posición. Ahora bien, alegatos de apertura, alegatos de entrada, alegatos de inicio, como queramos llamar, ¿correcto? ¿Qué es lo que regula el código procesal respecto de los alegatos de apertura, propiamente? Asidero lo vamos a encontrar en el artículo 371 del Código Procesal Penal, que dice, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica, las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y tercero civil, expondrá concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el abogado defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. ¿Se dan cuenta? Fiscal, resumidamente, abogado actor civil, abogado del tercero civil, concisamente, abogado defensor, brevemente, lo dice el código como regla, brevemente. Es por ello, doctoras y doctores, que podemos definir a los alegatos de apertura de la siguiente manera, como una exposición de la teoría del caso ya elaborada, ya estructurada, en base a evidencia, no en base a relatos, en base a evidencia, porque no puede haber, tiene que ser infalible nuestra teoría del caso en todo el desarrollo de juicio. Asimismo, es un relato convincente, verosímil, lógico y con suficiencia jurídica. Es la primera oportunidad que tienen los litigantes para presentarse por primera vez ante el juez, ergo, es la primera impresión de nosotros y sobre todo de nuestra teoría del caso. Es el anuncio de lo que verán, el anuncio de lo que se probará, vendrá, dirá, reconocerá, porque siempre hablamos en futuro. Yo no puedo argumentar en los alegatos de apertura, que ahora vamos a ver los nos de los alegatos de apertura. Yo no puedo decir, el testigo va a decir que en efecto vio al señor Juan cómo es que disparaba a María. No, ¿verdad? Porque precisamente el testigo va a venir a declarar. Entonces, vendrá, dirá, reconocerá, señalará el anuncio de lo que va a discutirse. Claro, mató, no, no mató. Hubo agresión sexual. Artículo 170. No, no hubo agresión sexual. Error invencible. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender como alegatos de apertura, propiamente en cuanto a concepto. Y aquí en los componentes de los alegatos de apertura. Hemos visto que tiene dentro de la estructura esta relación tripartita, ¿no? Fáctico, jurídico y probatorio. Presentación de hechos, encuadramiento con el tipo penal, y el anuncio probatorio con los hechos. Vendrá, dirá, reconocerá. Propiamente ellos. Estos tres elementos deben ser copulativos al momento de sustentar mis alegatos de apertura. Ahora, los no son los alegatos de apertura. No improvisar definitivamente, y eso es percibible en las audiencias, no es argumentativo. Eso corresponde a una etapa ya de alegatos de clausura. Después de haberse promovido toda la actuación, diré, sigue, el testigo dijo que en efecto, el día sábado veintidós de marzo, en circunstancias que se encontraban en una fiesta, vi como Juan sacó el revólver de la mano derecha, del pantalón, del lado derecho, apuntó a María y le disparó cinco veces. Primero en la cabeza, dos en el pecho y dos en el estómago. Ahí voy a argumentar. Por eso es que no se puede, pero eso ya correspondería a los alegatos finales, a los alegatos de cierre o alegatos de clausura propiamente. El otro tema es no brindemos detalle de lo que van a ser los testigos, como he indicado, vendrá, reconocerá, dirá. No exagerar la prueba nos hace perder credibilidad. No se puede desarrollar las pruebas, las vamos a hacer en juicio, obviamente. Son promesas que no vamos a cumplir. Voy a demostrar que mi cliente es inocente porque las pruebas que el ministerio público tiene no enervan la presunción de inocencia. Cuando tenemos un video donde está el rostro del señor Juan disparando a María, entonces podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Y el alegato tiene que ser racional, no tiene que ser un alegato emotivo. Y no se pueden emitir opiniones personales. Se ha registrado, yo creo, en mi cliente. Y yo creo que es inocente. No puedo ir a juicio con alusiones subjetivas, personales o con opiniones propiamente. Ahora, finalmente, antes de empezar con dos hipótesis imputativas que he preparado para poder entender los alegatos de apertura, también debemos entender que el alegato de apertura va a ser como un tráiler de película. Tiene que generar interés. Cuando has escuchado a los alegatos del ministerio público en el video que he proyectado, particularmente lo postulado por el ministerio público respecto de que Luis es un depredador y quiso violar y matar a una mujer, me quedó claro. Y cuando escuché al abogado defensor cuando dijo, ustedes van a ver quién es la verdadera depredadora, también me quedó claro. Y la condición de la señorita, que desde mi punto de vista ha sido utilizado muy inteligentemente, porque después señaló, no, pero eso no nos convoca a juicio, eso no es materia de juicio. Entonces, importante también, genera el interés, genera expectativas en ambas posiciones. Ya que se pruebe una o la otra, ya va a depender estrictamente de nosotros. ¿Y por qué les digo, doctoras y doctores, ello? Porque es importantísimo, importantísimo el desarrollo de juicio. Tus alegatos de alegatos de apertura son importantes desde luego. Revisten importancia desde luego que sí. Pero ¿cuál es la etapa más importante? La etapa de desarrollo de juicio, tu interrogatorio, contrainterrogatorio. Es importante, doctora, sí es importante. Y les digo por mi experiencia, es totalmente importante. ¿Cómo puedes desacreditar una pericia? ¿Cómo puedes desacreditar un testigo? Una pericia con una prueba documentada. A un testigo. ¿Cómo maneja las preguntas, las objeciones, los silencios? Es muy importante. Por manejar correctamente las técnicas de litigio oral en cuanto a interrogatorio, contrainterrogatorio, dentro de un juicio y objeciones, ¿podemos ganar un caso? Claro que sí, por supuesto que sí. Contener, ¿no? Generar interés, hechos, trama, personaje. Y lo hicieron, ¿ah? Tanto el abogado como el ministerio público, que lo hicieron. Como por ejemplo, estos, estos nombres de películas. El juez, una cuestión de género, crimen perfecto, legítima defensa, culpable o inocente. Claro que sí. Solo ver el nombre crimen perfecto, ¿qué pasó? Un crimen pero perfecto, no se descubrió, no se sentenció, quedó impune, claro, cuestión de género, estereotipos de género. La mujer, esa posición, esa posición habilitante, eh, vinculada al sexo biológico del varón sobre la mujer. El juez, claro, legítima defensa, como una eximente responsabilidad, y ahí. Es, 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 fin, que hemos iniciado, con el que hemos iniciado el desarrollo de este tema, es importante. Porque con esa idea se va a quedar el juez. Ah, claro, acá, probablemente quien quiso aprovecharse de la condición, o de la condición, o de la posición de la otra persona ha sido ella, pero ¿por qué? Entonces, va a darle atención a ello, y el abogado también, va a incidir en ello, quizás con los testigos, con los, con, no sé, con los videos, con los audios, con los mensajes, con la prueba que él tenga. ¿Correcto? Ahora, eh, yo concluir, voy a plantear dos hipótesis imputativas, para poder ver, a ver, de qué forma podríamos nosotros estructurar una teoría, porque lo primero que se tiene, seguramente ustedes van así, doctora, sí, pero esto es una postulación fáctica, con qué elementos de comisión de cargo y descargo contamos, o qué necesito yo para poder habilitar una correcta teoría del caso, que la pueda sustentar de manera de, infalible durante todo el juicio, ¿verdad? Vamos a postular el fáctico. Violación sexual es el delito, artículo 170, el código penal, el tipo base, José contacta a María por una página de citas para un encuentro sexual, donde el perfil de María es que busca un sugar daddy, que le gustan los viajes, las joyas, la ropa cara, y que tiene 18 años. ¿Correcto? ¿Qué más? Se mensajean por WhatsApp, María le envía fotos con prendas de fantasía y videos tocándose el cuerpo. ¿Qué más? Conquita una cita en un hotel. ¿Qué más? El 3 de junio del 2022, José reconoce a María, recoge a María en su carro, y las lleva a un hotel donde previamente habían pactado el pago de mil soles por el encuentro sexual. Se dan cuenta, ahora estoy leyendo, pero si postulación, yo la hago así, estructurada en momentos, en tiempos, en circunstancias, se entiende. A que yo diga, José contacta a María por una página, se mensajean. No. Pausas hacen que mi mensaje también, que mi comunicación sea persuasiva. ¿Qué más estamos indicando? María no quiere los mil soles, quiere dos mil soles. Cuando se va José, María baja a la recepción, después de 20 minutos, y le dice a la recepcionista que le dé los datos de la persona con quien entró, diciéndole que la han violado y que requiere tener 16 años. ¿Qué haríamos, doctoras y doctores? Este es el caso. Nosotros somos abogados de la, bueno, yo soy abogada litigante, así que siempre, generalmente, soy abogada de la parte imputada. Postularíamos. ¿Qué enfocaría yo? ¿O por qué? En base a qué estructuraría una hipótesis, ¿no? Porque primero parte de la hipótesis, la construimos con la evidencia, y en realidad, finalmente, el producto final es la teoría del caso. Miren, ¿ah? José la contacta en una app de citas. Donde la señorita busca joyas, ropa cara, un sugar daddy, viajes, y donde ella hace referencia a tener 18 años. Un margen de que ya sabemos que a partir de los 14 años existe la libertad sexual. Aunado al caso, hay mensajes de WhatsApp, seductores, con fotos, con prendas cortas, prendas de fantasía, videos tocándose el cuerpo. Se concreta el pago por un servicio sexual remunerado. Se da la cita, se da este encuentro sexual, se remunera el encuentro sexual, pero María, como no recibió los dos mil soles, es que decide denunciar por el delito de violación sexual. Plantear ahí. Y aún es a este caso, que cuando van al hotel, María le muestra un DNI azul. Y donde efecto, en efecto, sacando las cuentas, tiene 18 años. Y sumirle al caso también, que María, en los chats que tenía con el señor José, le manda la foto de su DNI azul. ¿Pero esto es un tema de edad propiamente? ¿O qué es lo que tendríamos que probar acá? Es un caso interesante. Podría plantear un error de tipo invencible por el tema de la página de citas, por el tema del mensaje donde María le envía su DNI azul, por el tema de que cuando ingresan al hotel, le muestra el DNI azul. ¿Por qué? Definitivamente, doctores, armar un caso con esta proposición, yo sé que se les va a hacer un poco complicado. Porque dirán, doctora, a ver, ¿qué dice María en cámara Gessel? A ver, ¿qué dicen los chats, doctora? ¿Qué tipo de videos y fotos enviaban? ¿Qué dice la app? ¿Cómo funciona la app? ¿Cualquiera tiene acceso? ¿Se paga para tener acceso a la app? Si yo busco, encuentro señoritas ahí, me contacto directamente con ella o tiene que pasar algo antes de contactar o la otra persona, a la otra persona primero le debo de gustar para entablar una conversación. Ese día que fueron al hotel, ¿cómo están las cámaras, doctora? ¿Cómo ingresó? ¿Cómo salió? La señorita dice que la ingresaron a la fuerza. ¿Cómo ingresó? ¿Cómo salió de las cámaras? ¿Qué dice la recepcionista? ¿Cómo la vio ingresar? ¿Qué dice después una inspección técnica policial en la habitación? Y todo ello. ¿Hay certificado médico legista, doctora, que determine que ha habido algún tipo de lesión, agresión, equimosis, algo? ¿Qué dice el certificado psicológico? ¿Qué dice el certificado de integridad sexual? ¿Hay defloración antigua, defloración reciente? Aunque a veces, hablando del tema de defloración, no reviste importancia en los delitos sexuales. Porque lo que nosotros tenemos que probar, en esencia, es el consentimiento. Eso debemos de probar. Quiso o no quiso. Porque ya la señorita, así tenga dieciséis, así tenga catorce. Eso no es el objeto de prueba. Ella tiene libertad sexual. Lo que tenemos que probar nosotros va a ser el consentimiento. Quiso o no quiso tener relaciones sexuales. Y quizás la razón por la que denunció, ¿no? Ah, ya. Ella renunció porque no se le dio dos mil soles. Es que dos mil soles eran por dos citas sexuales. Y ese día se ve a la primera cita, claro, le correspondía a mil. No, pero ella quería los dos mil. ¿Me entiende? Entonces, hay varios elementos, doctores, para poder construir una teoría del caso. Para poder esa teoría en el caso sustentarla en alegatos. ¿Sería magistrado lo que esta defensa va a probar? Es que María no era la primera de que María con mi patrocinado no era la primera cita que tenía. Por esto, por esto, por esto. Que María en los mensajes de WhatsApp plenamente se hablaba de un pago remunerado por un encuentro sexual. Y ahí se verán los videos, se verán las fotografías y también cómo ingresó al hotel. Y como dice, una imagen habla más que mil palabras. Veréis lo que dice, lo que obra en las cámaras de seguridad del hotel. La recepcionista del hotel indicará cómo es y en qué circunstancias ingresa María al hotel, en qué circunstancias baja. el perito psicólogo señalará, declarará respecto de este punto de la afecta, que no presenta ningún tipo de afectación psicológica producto de los hechos en materia de investigación. Por lo que solicito, señor magistrado, en este caso violación sexual, señores magistrados, un pronunciamiento absolutorio respecto de la responsabilidad penal de mi patrocidad. Es un ejemplo, doctores, y este es otro hipótesis imputativa. La dos. Sencillo, para concluir. Agresión es el delito de 122B, totalmente conocido, agresión es en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Puntualmente, José va a una fiesta con María, su esposa, tras una escena de celos injustificados, José le da dos cachetadas a María. Segundo fáctico, María se va a su casa y en el trayecto José la alcanza, le jala los cabellos y la arrastra a María por defenderse, lo araña en el cuello y le muerde el brazo. José pasa médico legista, tiene dos por tres, María pasa médico legista y tiene uno por tres. ¿Cómo podríamos denominar a este caso? Señor magistrado, a este caso se ha denominado simple y sencillamente legítima defensa. Porque usted verá, señor magistrado, en juicio de los elementos del artículo tres, perdón, del inciso, del inciso, del numeral tres del artículo veinte. María fue primeramente golpeada por su esposo tras una escena de celos. Y usted también podrá advertir, señor magistrado, que hubo proporcionalidad en la lesión causada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le araña el cuello y le muerde el brazo. Esto dentro del escenario de la defensa de María, ¿no? Porque acaban de hacer denuncias recíprocas. Pero claro, ¿qué podría sustentar María? Legítima defensa. Él la golpeó primero. ¿Ella qué hizo? Defenderse. ¿Y cómo se defendió? ¿Con una piedra? ¿Con un cuchillo? ¿Con un arma de fuego? No, se defendió con las manos, con lo que podía, con lo que podía defenderse. Claramente corresponde legítima defensa. Y eso lo vemos con el certificado médico legista del supuesto agraviado del señor José. ¿No? Por lo tanto, el Ministerio Público de ninguna forma podrá enervar la presunción de inocencia de mi patrocinada. ¿No? Entonces, en esencia, doctoras y doctores, este es el tema que involucra a los alegatos de apertura, donde debo resaltar otra vez que el alegato de apertura debe obedecer a una comunicación persuasiva. estrictamente persuasiva. Y no solo ello, sino que esté soportada en una buena y una buena y cimentada estructura de la teoría del caso. Que sea infalible a ningún error. Yo lo puedo medir si se puede medir. Porque ya tienes toda la evidencia, todos los elementos de comisión de cargo y de descargo. Tú sabes a qué vas allá. Tú sabes a qué vas a demostrar en juicio. Los alegatos de apertura deben ser puntuales, concretos, sencillos, deben ser lógicos, deben ser verosímiles, no debemos argumentar, no debemos actuar prueba, no debe ser un mensaje emotivo, tiene que ser un mensaje racional, no debe ser subjetivo, ¿no? Entonces, en esencia, eso es lo que podría yo aportar respecto a los alegatos de apertura. Muchísimas gracias.